Ahora vamos a hacer otra variante, muchachas, de amarillo y azul para obtener estos tonos y en el siguiente video vamos a sacar otros, ¿ok? Estamos trabajando muy contentas con esta forma de mezclas y sé que les va a servir de mucho. Vamos a seguir trabajando con amarillo y azul. Y sabemos que color sacamos con amarillo y azul, ya los veníamos viendo. Voy a sacar del amarillo, le voy a poner azul. Y aquí voy a obtener un verde. Primero quiero hacer la mezcla del verde que necesito. Aquí ya lo tengo. Aquí ya tenemos, con repetición, con amarillo y azul, hacemos verde. Ajá, ahí lo tenemos. Aquí tengo este tipo de verde, ¿ok? Pero ahora le voy a poner una cantidad como esta aquí a mi verde. Y voy a obtener otro tono. Chequen cómo cambia. Y entonces empiezo a obtener un verde más fuerte. Ajá, ahí lo tengo. Ahora voy a volver a poner más azul a mi tono que tengo aquí. Y estoy aquí obteniendo verdes fuertes, muchachas. No como los que ya hemos sacado, sino otro tipo de verde. Ahí está. Aquí lo tenemos. Verde pino, verde árbol, verde como le quieran llamar. Ahora, dependiendo de lo que vayan a pintar. Le pongo otra cantidad más generosa de azul. A mi amarillo. Y ya aquí estoy obteniendo otro verde diferente. Y ya aquí estoy obteniendo otro verde diferente. Como para pintar una cola de una sirenita. Aquí le voy a poner otra cantidad de azul. Y de aquí nuevamente recuerden, quiero hacer este verde más claro. Ahora le voy a poner blanco. Y es el mismo mecanismo en todas las mezclas. Le voy a poner más azul, pero más cargado. Y aquí ya obtengo otro verde. Estos verdes los podemos ocupar combinados con los otros verdes que hemos sacado para las figuras de Navidad que vamos a pintar después, muchachas. Y aquí tenemos... Aquí empieza la gama de los verdes que casi que subimos la semana pasada. Pero ahora yo aquí necesito un verde más claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con blanco. Quiero obtener un verde más claro. Para enseñarles otro tono. Quiero... A ver, a ver, a ver... Le puse aquí esta cantidad de blanco. Chequen aquí. Al ponerle una cantidad de blanco, una cantidad generosa de blanco. Obtengo... Obtengo un verde... Casi azul. Grisáceo. Ok. Ahora le voy a revolver el amarillo que tengo aquí. A mi verde. Y aquí podemos ver que nos va a salir un color verde-gris más claro. Ahí lo tenemos, muchachas. ¿Cómo podemos hacer nuestras mezclas? Fácil, rápido. Y aquí ya sacamos un verde pino, un verde olivo. O no sé qué tono le quieran dar a ustedes. Pero ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí prácticamente verdes pino, verde azulado, verde gris y el verde más claro. Ok. Pues espero que les guste este video. Y vamos a seguir trabajando con los siguientes. Chao.